Más de 20 millones de personas La justicia, voluntad popular e incluso la coalición bastante debilitada, esa de la unidad democrática, no han podido recoger las firmas y voluntades que se requerían para legalizarse ante el ente comicial. Por eso los voceros de estos partidos han llamado a sus seguidores a no participar en estos comicios. Para el presidente Nicolás Maduro lo que está en el fondo de toda esta diatriba son las presiones que se ejercen desde el gobierno de los Estados Unidos para que la oposición no participe. Aún así, dice, las elecciones irán de todas, todas. Si no se inscriben es por la orden del imperialismo norteamericano. Si no se inscriben es porque saben que al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas. Y ellos cuando no ganan gritan fraude. Y cuando es evidente que van a perder no participan. Hablemos de los contendores. El primer candidato a inscribirse fue Reinaldo Quijada, un hombre que viene de la izquierda pero que realmente no es conocido por la población. También se ha conocido extraoficialmente que Henry Falcón, ex gobernador del estado Lara, estaría tratando de oficializar su candidatura. Pero hasta último momento no se ha podido conocer si lo hará o no definitivamente. El presidente Maduro ha dicho que está dispuesto a debatir con todos estos contendores. E incluso los ha llamado a participar en el Buen Alir, digámoslo así, en estos comicios que se van a realizar, como decíamos, el 22 de abril. La Organización de las Naciones Unidas ha anunciado que ya ha recibido la invitación que le ha hecho el Consejo Nacional Electoral para participar como veedores de estos comicios. Pero hasta el momento no se sabe si van a enviar o no una delegación. La oposición, ¿qué dice? Digamos los partidos como por ejemplo Primero Justicia. El señor Julio Borges ha estado en una gira por varias naciones del mundo solicitando sanciones contra Venezuela. Tiene el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea y también de algunos gobiernos antagónicos a la Revolución Bolivariana. Por ahora llama a todos, digamos, sus aliados a crear un frente amplio. El presidente Maduro decía que va a hacer la oposición el día después de los comicios. Él garantiza que gobernará por los próximos años en Venezuela.